Más información www.microsoft.com ¡Vamos! 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 ¡Está pasado! ¡Alma! ¡Es mío! No está ni el nombre Lo que hay es un número de teléfono ¿Pueden creer eso? ¡Llama! 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 La cuestión es que vamos a ver el número El número Otro No, espérate, pero vamos a ver el número A ver si alguien está aquí A ver si alguien tiene el número 103 Ahí, el 103 A ver Si nadie lo tiene, por qué lo vendimos antes Pero llama a ver Se me a mencionar El 1-0-3 ¡Llama! ¡Que soy yo! ¡Llama! ¡Sacamos otro! ¡No, no, no, no! ¡Llama! ¡Ay, que genial, lllama! ¡Ay, que genial! ¡Llama! ¡Llama! ¡Ponchalo! ¡Ponchalo! ¡Llama el número! ¡Llama, llama! ¡Llama, llama! ¡Llama, llama! ¡Ponchalo! ¡Ponchalo! Sí, sí, mira, mira ¡Ponchalo, ponchalo el número! ¡Me está sonando! ¡Me va a ver! ¡Calma, pueblo! Aquí lo enseñan casi, sí ¡Aquí lo enseñan! ¡Aquí soy una americana hablando! ¡Yo no hablo como americano! ¡Adiós, mira! El pavo se me da, ¿no? El pavo se me da, ¿no? ¿Cuál es, cuál es? El número No lo coge, no levantan el número Nadie lo coge, ¿qué hacemos? ¡Llama! 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 Mira, es verdad, es verdad, no lo tiene 103, mira, 103 Pero no lo tiene, el grande Del 101 al 120 ¡Lero! ¡Lero, Lero, Lero! Pero el teleno es tuyo, ¿a qué se lo he quitado? Esperate, ya más, espera Esperate, espera Esperate, espera, quiero que esté claro Esperate, espera ¡Lave, espera! ¡L wrap, abuelo! El 7-17-41 Llamas, lláva el 9-1-1 Ese no fue el número que tú tuviste traído Mira, si, le dieron Martínez 3-19-17-41 Y el ganador es ¡Dios Martínez! 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 Gracias.